muy buenos días cómo están hoy estamos desde arch y estamos en el exterior de casa el vídeo no va a ser tan vistoso como siempre o como trato de hacerlo siempre porque estamos con mi máquina laptop que no es gran cosa está bien pero no es gran cosa y la calidad del sonido y del vídeo no es la misma a la cual los tengo más o menos acostumbrados de todas maneras es un excelente día como para estar afuera estamos tomando mate mate generalmente acá en uruguay en argentina en paraguay en otros países latinoamérica es bastante popular este vídeo está dedicado a alexander del grupo entropía binaria el venezolano aguante venezuela que me estaba contando que la otra vez estaba tomando mate con un paraguayo saludos a ese paraguayo también que no sé quién es pero si es amigo alexander es amigo de entropía voy a llevar un mate y vamos a empezar saben que vamos a ver hoy vamos a ver en las cuentas de firefox que también lo puede hacer en google chrome esto como mantener a tu navegador web personalizado todo el tiempo en cualquier computadora desde cualquier sistema operativo no importa si usas mac windows linux el que sea si vos estás acostumbrado a usar firefox por ejemplo lo mismo aplica para google chrome así que si usas google chrome quedate porque es lo mismo vamos a hacer exactamente lo mismo te va a mostrar las ventajas enormes que tiene esto yo uso hace muchos años esto y ahorra muchísimo tiempo y evita un montón de problemas vamos al vídeo espero que les guste el fondo no seguimos de siempre ahí tenemos un fondo traslúcido de la cámara que deja ver el prisma conocido ya por la portada del disco de pink floyd y bueno ahí afuera tenemos el arbolito de navidad aprendido todavía el arbolito de todo el año saca no es de navidad y acá una repisa en las cosas y atrás las plantas y la casa al vecino el mate lo regalaron mis grandes amigos diana y gustavo vamos allá tío bien qué pasa cuando vos reciente instalas un sistema operativo esto lógicamente no es para que lo hagas en una computadora que no es tuya esto tienes que hacerlo una máquina de tu propiedad porque si no estás violando la privacidad y la seguridad como le cuento siempre aparece así un navegador web está recién instalado entonces si yo antes de formatear el equipo o antes de tener un nuevo navegador por algún motivo hubiera respaldado todos los datos del navegador ahora podría importarlos y continuar desde el punto en donde lo dejé pero es muy complejo para explicarlo y hay una cuestión que se llama perfiles y vos podés clonar un perfil y después incrustarlo en tu navegador puede resultar muy sencillo como muy engorroso entonces hay una solución muy a mano que son las cuentas de los navegadores vos te haces una cuenta en mozilla firefox es una cuenta en línea que mantiene en un servidor de mozilla firefox todos tus datos del navegadores correspondientes al navegador y cuando vos ingresas con ese usuario al navegador automáticamente vas a tener todos los marcadores todas las cuentas todas las contraseñas que le dijiste al navegador que recuerde más allá de que eso no es recomendable pero lo vas a tener vas a tener las pestañas que habías abierto todo o sea todo vas a tener un clon del mozilla firefox de la última vez que lo usaste vamos a ver cómo se hace eso mira primero que nada vamos acá y le damos a sincronizar y guardar datos está sign in le damos al botoncito ese está iniciar sesión yo ya tengo una cuenta firefox previamente creada si vos no la tenés la podés crear y a continuación empezar a guardar tus datos de firefox mira esto es así pongo mi dirección de mail asociada a firefox y luego voy a poner mi contraseña bien voy a darle que no guarde la contraseña cuando yo la pedí se la voy a poner ahora el navegador va a empezar a sincronizar datos ves que acá ya está el iconito de que la cuenta está activa vas a ver todos los cambios que por los cuales va a pasar el firefox va a ponerse la configuración que yo utilizo de todo el navegador todos los complementos instalados en el navegador yo utilizo el no script y utilizo también el blog origin y otros más bueno todo eso se va a instalar solo vamos a ver cómo va la sincronización bien you are sign in to firefox quiere decir que estamos conectados a la cuenta muy bien ahora vamos a ver todos los cambios por los cuales va a pasar firefox observen esto acá ya está mi fotito de perfil y me dice sincronizando está ahora vas a ver todo lo que va a pasar ahí empezó mirá el no script como les estaba contando hoy acá que tenemos el hot spot shield que eso ya no lo uso yo tendría que sacarlo eso de ahí la integración con plasma para linux para el kde plasma para si usas ese escritorio en linux está bueno que lo sincronices con ese complemento porque el navegador pasa a responderle al sistema mucho mejor si tenés ese complemento habilitado pero esa es cuestión tuya yo no quiero inducir a que lo hagas ahora tenemos el blog origin tengo protegido el navegador con un montón de cosas sí y todavía sigue trabajando esto vos fijate lo siguiente cuando yo haga así clic acá siempre mostrar mira acá tengo todos mis marcadores absolutamente todos los marcadores que uso siempre el único tema que hay acá es que tenés que darle clic a cada uno de ellos para que se vuelva a mostrar el iconito que tiene por ejemplo mira este es el de firefox le voy a dar clic y vas a ver que al cabo de unos segundos esto se pinta esto queda relleno con un icono ves ahí está el icono vamos a ver qué es esto open suce le hago clic y al cabo de un segundo va a quedar el icono del camaleón ahí y así con todo está eso a medida que vos lo vas usando lo vas a ir pintando telegram ves que van quedando los iconitos ahí es lo único también te ofrece el navegador la posibilidad de configurar cada una de las extensiones que tienes instaladas hay un tema vamos a ir al canal de youtube en tropia binaria bueno acá tenemos es bueno esa es la cuestión ahora todos los cambios que vos hagas se van a reflejar en todos los navegadores donde tengas la cuenta abierta si vos tenés esta cuenta abierta en tres navegadores más y eliminas este icono que dice TNU que es para mirar la tele que es canal 5 de Uruguay se elimina de los demás navegadores también y todo lo que agregues a este navegador también se agrega a los demás navegadores esta es una manera de tener un navegador personalizado a tu gusto con todas tus contraseñas todos tus iconos accesos directos etcétera 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 si bueno te lo voy dejando por acá espero que te haya servido y alexander he cumplido con uno solo uno una de tus sugerencias de a poquito vamos a ir por más abrazo grande que tengan todos un excelente inicio del 2023 223 23